Hola chicas, soy yo otra vez, Vane Vane Fabulousity y el día de hoy les traigo este video que es de los videos infaltables de mi canal y es favoritos del mes y en este caso le he tocado favoritos del mes de... enero si, enero y siento que enero se me ha ido volando de las manos pero bueno, ya está entonces les voy a mostrar los favoritos y comencemos el primer favorito que les voy a mostrar es un favorito del cabello y es este producto de aquí esta por si acaso es una crema de chocolate de Alfa Parf es una mascarilla muy muy buena parte de aquí adentro ok la mascarilla luce así huele como a... no sé chocolate derretido es delicioso, miren como brilla como reflecta así bien bonito la luz y esta de aquí es asombrosa por si acaso luce así bueno, sabe venir también en otro envase que es como un envase tubito y esta es la Alfa Parf Chocolato y es una maravilla esta por si acaso la pueden encontrar en Glorias Altos para las chicas que vivan aquí en Ecuador ok, los siguientes productos que les voy a mostrar son productos de uñas y el primero es un esmalte que adoré es de Essica este de aquí por si acaso chicas es el rosa vibrante de Essica y es un rosita así precioso como lo ven ahí no sé lo amé hartísimo hartísimo durante el mes de enero los siguientes dos esmaltes que les voy a mostrar son de esta marca de aquí que es la marca Sammy creo que si no me equivoco es una marca colombiana o así fue lo que me dijo la chica del del sí, es colombiana dice que es de Medellín bueno, puedo decir que esta marca es asombrosa ok, y duran demasiado tiempo el primero es este de aquí que es el tono 121 y es un color así menta precioso y el siguiente es el tono 136 que es así como un escarchadito siempre en el dedito anular me gusta aplicar este esmalte de aquí porque tiene esas escarchas y es sumamente becho los siguientes dos productos que les voy a mostrar son dos productos de Essica y son estos aquí el primero es un rubor y es un rubor así un rubor así bien encendidito así, miren chicas ok, es así precioso si se dan cuenta es oh my goodness es preciosísimo y el color es aquí lo voy a poner nuevamente porque ya había hecho una demostración hace un momento de este rubor y es bellísimo 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 déjenme decirles este de aquí este rubor de Essica es un rubor con efecto de gemas y minerales así que el rosa se te va a ver así como que iluminado pero no ese iluminado de brillo horrible sino como un iluminado natural así como tipo J.Lo y este por si acaso es el tono rubí que es el tono que a mí más me gustó realmente de todos los que tenían en el catálogo el siguiente producto es este de aquí que también es de Essica este de aquí es un una paletita de sombras vienen 12 sombras y es la acuarela chic y los colores que están aquí no sé me gustan mucho cuando es la época así de verano de playa y en esta época que hay mucho sol que uno se va a la playa pues estos colores vienen espectacular el color no sé si se note ahí yo cargo como una base naranja en este look que próximamente la estaré subiendo este look al canal fue este naranjita que ven aquí que de toda la paleta es realmente mi color favorito amo no en ninguna paleta en ninguna paleta yo he visto ese color tan precioso aparte los colores son demasiado demasiado pigmentados es una paleta wow una maravilla yo la recomiendo un millón y aparte no es tan cara los siguientes dos productos son delineadores y son de mi marca favorita level y el primero es esta de aquí ay como lo amo este delineador lo adoro lo adoro lo adoro este de aquí yo si le dije que fue uno de mis primeros delineadores con el que yo aprendí a delinearme y ayudarme a hacer los delineados así como que bien bien perfectos este de aquí lo amo este por si acaso es el facilite xp es un delineador líquido y yo lo uso en el tono oh oh y yo lo uso en el tono novia el siguiente es este este delineador de aquí que una vez más ha convertido en mi favorito del mes no he usado otro que no sea este es una maravilla es un delineador negro yo no lo tengo sin punta ahorita lo tengo sin punta porque en antito bueno ayer me hice un smokey eyes y este de aquí lo usé como color negro de base y es una maravilla hasta para eso sirve que contra que bien y miren yo lo tengo chiquito y es una maravilla este por si acaso es el de color intense delineador col de extra suavidad y es también el tono novia el siguiente delineador en lápiz es este delineador de aquí pero este es de la marca sison lamentablemente este delineador si no me equivoco ya no lo están sacando más es de la línea color and color era moradito de este lado y en el lado de acá verde y no sé me encanta este de aquí este delineador en particular lo he usado hartísimo durante este mes no saben cuánto lo he usado lo he aplicado en la parte de aquí abajo del delineado tanto el morado como el verde pues he intercalado los siguientes productos que les voy a mostrar son productos de labios y el primero que les voy a mostrar es este labial que me tiene encantada enamorada pues no hay otra cosa más que decir de este labial este de aquí por si acaso es el color Circus Pink de Sison y lo voy a poner aquí para que ustedes lo vean miren ese labial hermoso y la duración me encanta hartísimo lo he usado hartísimo porque como es la época así de playa y todo pues este color viene boom el siguiente labial que les voy a mostrar es un labial así naranjita y es el que tengo puesto en estos momentos este de aquí por si acaso es el orange de la línea Supreme XP o XP y lo voy a poner en el lado de acá pinté demasiado mal ok ahí es un naranja precioso y este también fue uno de mis favoritos durante el mes de enero mi gloss favorito del mes de enero fue este de aquí este de aquí por si acaso es de Jan Bal es el crystal glossy de Jan Bal y es un color así precioso es el que también tengo encima de este labial ahorita es bellísimo y este de aquí por si acaso es el labios de azúcar ok el siguiente producto que les voy a mostrar es este producto de aquí para las pestañas y es un producto que lo tenía hace tiempo ahí guardado y no lo estaba usando porque estaba usando la Forty Lash la Lash Power y la de Falsies de Maybelline y tenía este tiempo que no lo usaba y sin querer queriendo comencé a usarlo hace como unas dos semanas atrás y wow me acordé porque lo compré es una maravilla es la volumánía de Sison y me encanta más que todo o sea no puedo ponerlo con mis pestañas naturales porque ahí siento que no hace tanto efecto me gusta muchísimo cuando me tengo que poner pestañas postizas y quiero unir las pestañas postizas con las naturales pues esto de aquí es una maravilla entonces fue como que el descubrimiento del mes y fue como que te amo volumánía ok y como perfume favorito del mes ya ustedes se tienen que estar imaginando cuál es fue este perfume de aquí que lo amé y es el Princess de Vera Wang es bellísimo huele riquísimo y como para esta época del verano de la playa calor así como que sol arena viene espectacular este aroma de aquí es asombroso y la brocha favorita de este mes ha sido definitivamente mi brocha para polvos y esta de aquí es de Real Techniques esta por si acaso es la Powder Brush es asombrosa pero me gusta porque es como que súper rápida coge el polvo y ya está aplicaba el polvo de una sola entonces esta sí fue como que mi boom mi brocha favorita del mes y chicas esos fueron todos los favoritos del mes de enero fueron los productos que más me encantaron fueron como que los descubrimientos por lo general no muestro los productos que ya he mostrado anteriormente pero muestro como que los nuevos los que se han incorporado en mi rutina de belleza diaria y sí entonces bueno voy a comenzar ahora con la sección de saludos y voy a comenzar a mandar saludos primeramente para Jessica Avila también un saludo enorme para Ana Fuentes un saludo enorme enorme para Macarena Candia ella es una niñita hermosa de Argentina Macarena por si acaso ya me suscribió a tu canal y ya pasé a mirar tu canal ya he visto tus videos la siguiente es la que le voy a mandar saludos grandotes es para Jessica Hernández también un beso grandote para Jessica Lorena Quimis para Nati Ríos y para Miriam Engalada que es una chica de aquí de Ecuador una compatriota les mando un beso grandote chicas gracias por comentar siempre mis videos estar atenta a los videos que subo también le mando un saludo a todas las que no nombré y ustedes ya saben quienes son les mando beso grandote a todas gracias por sus comentarios bellos que dejan siempre nos estamos viendo próximamente en los siguientes videos no se olviden de que hay un video sorteo aquí en mi canal así que pásenlo voy a dejarlo acá el link del video sorteo o sea como que para que se le den me gusta comenten y pues participen en el sorteo ok chicas les mando un beso grandote a todas se me cuidan no se olviden de suscribirse al canal se me cuidan y nos vemos próximamente bye chicas